Segunda de la tarde, se da la partida. En el tercer lugar, Misueño a cuerpo y medio. Rayitos por fuera, medio cuerpo de Misueño. Por dentro Gala, cuatro cuerpos por fuera muy abiertos. Queda Puerto Cayo, girando la última curva. Seis ejemplares, pelea en la delantera. Por dentro Noche de Luna, a su lado el Zorrito. Por fuera Rayitos y también Puerto Cayo. Faltan 250 para la meta. Al centro Misueño, por fuera Rayitos. Volando Puerto Cayo por fuera. Faltan 120, domina Puerto Cayo. Una cabeza de ventaja, sigue peleando Misueño. Faltan 50, Puerto Cayo adelante. Medio cuerpo de ventaja, ganó Puerto Cayo. Misueño, Rayitos, Gala. Noche de Luna, Peter Languila. Enseguida el Zorrito, domador de lobos. Y así llegaron.